Dijo estar satisfecho por lo resuelto por el jurado electoral. Para Carlos Vázquez Llamo, candidato a la alcaldía de Víctor Larco, este órgano actuó de manera autónoma, dándole luz verde a continuar con su campaña política con Mirasa, una reelección. Vuelvo a repetir, el jurado nacional de elecciones, bajo su, digamos, de ser un ente autónomo y también un colegiado, yo creo que tendríamos que, no lo podría explicar porque no me corresponde, no soy el técnico, tampoco soy el especialista, solamente insisto que cuando hay una jurisprudencia, esa jurisprudencia hay que respetarla, no tendría sentido que en la normatividad legal unos digan sí y otros digan no, no tendría sentido, o sea, estaríamos en una situación de que la verdad, por un lado es verdad y por otro lado es mentira, yo creo que eso no es cierto, si hay una verdad ya demostrada, firmada, convalidada, esa verdad, si se vuelve a repetir el hecho, esa verdad es inherente, es por defecto, va a converger a ser lo mismo. Aseguró que la resolución sea basada en una jurisprudencia existente que fue elevada al jurado electoral. Yo insisto, si la hubiésemos conocido desde un principio, la hubiésemos puesto en la agenda del JET acá en Trujillo, nunca la conocimos, la conocimos después de que prácticamente nos habían dejado de declarar improcedente acá en Trujillo y para elevarlo al jurado nacional de elecciones, ahí en ese espacio nos enteramos de esa resolución que existía. Por lo tanto, yo creo que dentro de ese marco y dentro del marco de la legalidad, insisto, vivimos en un estado de derecho al cual hay que respetarlo y a los magistrados hay que respetarlos. También fue consciente de que sus adversarios cuestionarán este resultado. Entonces, yo creo que van a seguir haciendo un tema esto de polémica, los interesados dirán que la verdad no es verdad y los que conocemos la ley tenemos que aceptar el veredicto de un colegiado. Respondiendo además a uno de sus adversarios en estas contiendas electorales, Moisés Arias, cuestionó la resolución y la autonomía del jurado electoral. Por ejemplo, si yo tuviera que actuar como el periodista que se pica rápido, tendría que también denunciarlo y decirle que lo voy a ver en el Poder Judicial, porque él tendría que demostrar cuánto se pagó por este resultado. Realmente hay que tomar de quien venga. Yo creo que aquí se demuestra la verdad versus la mentira. Aquí se demuestran los resultados versus lo que nunca se hizo. Aquí se demuestran las acciones versus la inacción. Y yo creo que acá lo que interesa y lo que va a siempre interesar es que nosotros respetemos nuestras instancias. Si hay un ente que tiene que ver con el Jurado Nacional de Elecciones, hay que respetarlo. Si hay un ente que tiene que respetarse como corresponde a la ley, tendremos que respetarlo. De eso se trata esto.